El cáncer de piel es la neoplastia maligna más frecuente en el mundo y se ha elevado en los últimos años. De acuerdo con la Fundación Mexicana para la Dermatología, el cáncer de piel en jóvenes menores de 35 años se incrementó 20% en los últimos 10 años en el país. La dermatóloga Coracio Moguel afirmó que el carcinoma vasocelular es el tipo más común de cáncer de piel y que la mayoría de veces es local y con una baja tasa de mortalidad, aunque agrega que sí hay un tipo de tumor más agresivo llamado melanoma. El cáncer de piel es causado por la radiación ultravioleta y la radiación ultravioleta es principalmente causado por el sol. Bueno, se ha incrementado porque la gente en la actualidad, bueno, desde hace unos años atrás se asolea mucho, se expone muchísimo al sol. Originalmente no todo el mundo tenía el acceso a las playas o mucha gente no podía ir a tomar sol y en la actualidad pues todo el mundo quiere ir a las playas, utilizan cámaras de bronceado que también son fuentes de radiación ultravioleta y la gente acude a todos estos lugares al aire libre, expuestos al sol o también por actividades laborales, por el trabajo, a veces los campesinos también que tienen una exposición solar muy importante, pues por eso se ha ido elevando, porque la gente cada vez más toma sol en exceso. La especialista afirmó que para evitar el riesgo es recomendable no exponerse al sol, utilizar filtros con un factor de protección superior a 30, tomar de 1 a 2 litros de agua al día y consumir frutas, verduras, hierbas y ensaladas en la dieta. El cáncer de piel se presenta principalmente en personas de piel blanca, de ojos claros, de cabello claro, son personas que regularmente no tienen protección ante la radiación ultravioleta, sin embargo no se excluyen las otras pieles. Las pieles mexicanas también, hay mucho cáncer de piel en México, pero es principalmente relacionado con el tipo de piel y con la exposición solar. Sí es bien importante que toda la población sepa que uno no debe tomar sol en exceso y que debemos de tener medidas de fotoprotección, es decir, debemos de utilizar una crema con bloqueador solar todos los días, utilizar sombreros, gafas, sobre todo si estamos al aire libre. Con información de Rubí Zúñiga e imágenes de Ulises Sobrino para Sintesis Televisión, Dana Estrada. ¡Gracias!